El primer razonamiento que me viene para pensar y reflexionar es la oportunidad. Me parece que no es oportuno plantear una reforma judicial en tiempos de una profunda crisis en la cual está viviendo nuestro país, producto de esta pandemia, producto de esta cuarentena y hoy creo que la necesidad prioritaria de los argentinos y argentinas está en cómo salimos de esta crisis, social y fundamentalmente económica. ¿Qué es necesario la reforma judicial? Sí, hace muchos años lo venimos planteando en la Argentina. Como también es necesario plantear la reforma de los otros poderes. No conocemos bien el proyecto, pero sí los integrantes de la comisión y en eso me deja duda respecto de algunos de sus integrantes. Digo, estamos hablando del abogado defensor de la vicepresidenta de la nación, donde tiene muchas causas en la justicia y justamente él va a asesorar sobre la reforma de la justicia. Esto me hace pensar que esta comisión adolece de ilegitimidad o como dirían algunos integrantes de la política argentina, nace muerta de esta comisión. Bueno, hay integrantes también, algunos no los conozco, pero hay integrantes que conozco, que son confesos militantes K, como por ejemplo del kirchnerismo, como Marisa Herrera, que la pusieron como abogada de Derecho de Familia, Omar Palermo, que trabaja en justicia legítima, personas allegadas a una determinada pertenencia política partidaria, que me parece que esto no está mal que ellas lo tengan. Lo que está mal es que integren una comisión que justamente tiene que asesorar uno de los poderes de la República. Y me parece que cuando hablamos de un poder de la República tienen que estar integrados todos los sectores, toda la forma de pensamiento, todos los partidos políticos. No veo en esa comisión la representación. ¿Puralidad? Exactamente. No veo pluralidad ideológica y política y no veo representación institucional, que esto también es grave. No veo a las universidades, no veo a los colegios profesionales de abogados, no veo a la faca que nuclea a todos los colegios de abogados del país. Tampoco veo a los representantes de los jueces, que también tendrán cosas para decir a la reforma judicial. Digo, me parece que pretender una reforma judicial en tiempos de crisis graves, como la que estamos viviendo, no me parece oportuno. Y segundo, crea una reforma judicial donde la pluralidad ideológica, el pensamiento distinto, la oposición, el oficialismo, por supuesto, que tiene que estar, no están. Y por lo tanto, tengo seria sospecha de que esa reforma pasará más bien por una pretensión de un gobierno de turno y no por la salud de la República.